Agustín, la verdad que es un orgullo, placer y satisfacción. Muy buenas tardes, un gusto de verte nuevamente en Solví. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, bien, muy bien, estoy tranquilo. Bueno, ¿cómo se cuenta la pista? Repito, veo un problema determinado que todos están con un problema que se quejan de las gomas, ¿no? Gato muchas gomas. Es normal, si en este circuito se gasta un poquito la goma de más, respecto a otros, y bueno, es algo que sabíamos que iba a pasar. Agustín, la velocidad máxima que estás desarrollando aproximadamente, ¿cuánto es al respeto? 2,65 más o menos. La verdad que hacía mucho tiempo que no nos entrevistábamos, pero es un placer y un orgullo de satisfacción. Vos sabés que hay un respeto y una admiración muy grande por tu persona, ya que te tengo en mi casilla presente, vos no dudás como te aprecio y te respeto. Y que yo sé que todos ustedes tienen un respeto muy grande por mí, como yo hacia ustedes. Así que bueno, decirte toda la suerte del mundo hoy y siempre. Y bueno, a tu querido Recife, un cariño muy grande, muy profundo. Y ahora te voy a dar algo que te va a estremecer y te va a poner contento. Dale, ¿qué cosa? Este CD. Bueno. Este CD lo tiene como mil cosas. El Max Anday del Popular Marano lo tiene el Papa Francisco. Bueno, muchas gracias. Y esto es para vos con todo respeto. Gracias. Para que vos disfrutes este Pota Quirali bailable. Es muy lindo. Muy lindo. Fíjate a donde tu amigo Marano llegó. Vos no dudás como hago bien las cosas. Saludos para el Popular Marano y para San Gerón y Monorte. Y yo te lo dejo para Recife. Saludos para el Popular Marano, para San Gerón y Monorte. Un gran cariño para todos. Y bueno, muchas gracias. Y yo te lo dije. Muchas gracias. Te lo dije que te ponías colorado. Pero vos sos una figura de otro planeta. Y te lo dice el Popular Marano. Y te lo dijo Tito Besone. Que Tito Besone conoce, creo. Que es un capo, Tito. De los mejores pilotos de la historia argentina. Así que muchísimas gracias. Y te lo dice Tito y te lo dice el Popular Marano. Y el Popular Marano no te falla. Muchas gracias. Sos un ser prodigio. Te quiero mucho. Muchas gracias. Hasta luego.